a la verga mamón que mamón que ahora casi quedaba afuera alemán de españa estoy incurado porque tenemos quiniela y la chamba no hay un vato que le tocó a españa pues yo lo vi jugar bien en los primeros juegos contra el manejo y más hizo también no se me hizo me hizo de mania pues no sé no se me hizo y me hizo que como que es pobre como que se exaltaron mucho porque por el 7-0 de hoy y casi nos acabamos que iba a pasar japón y costa rica vamos a la verdad que se va a decidir estar bien curado en costa rica se pendejaron bien duro y les metieron la shaira a los últimos no se pendejó los dos se pendejaron ahí porque por ejemplo alemania tenía que ganar 4-0 wey o sin que sin que le marcaran nomás y le empataron el partido ya no le alcanzó el tiempo me meten otros cuatro y está cabrón a la verdad y pinche costa rica wey le empató el partido y se lo pudo ganar cuando empataron el partido se pusieron a a la verdad es el carrera tera york a la verdad que está bien feo este no wey a la verdad que poliana wey no wey el de ayer del de méxico estuvo bien votado en esa madre por qué pinche messi falló un penal wey y por ese penal fallado méxico que no fuera wey jajaja si si zarra wey que bueno la verga wey que bueno ver esto wey viva esa madre de culera wey jajaja 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 ¿O no hay nada aquí a la vez? ¿Dónde está el vato? No sé, no vi dónde cayó, me vino sobre esa... Yo también, güey Te dejé el tercer piso, Sammy ¿Qué arma encontraste? Segunda pinche pistolita de mierda Pero nomás para tirar, güey Chirazo, tu gelo Aquí hay una buce arriba, gelo No, 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 aquí ya agarré arma Sí, ya, ya agarré, güey Espérate, espérate, espérate Que vayas Aquí hay mochila dos, güey Ya, ya traigo Pues que mamón Mortero, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ellos A los tirados, a otro careco Así es, pero... ¿Un dron? Arriba hay un chingo de cosas No puede agarrar nada ¿Tiene la idea el vato? Un gol Un gol Este pinche de hecho está hueco, güey Tiene hueco ¿Tieron? Qué maldito Qué verga, ¿no? Qué ñeco Qué perro la der Creo que ya no me lo enfermito, saca Enfrente Pesando la calle en la esquina, güey Ahí mero está el vato, güey ¿Esta ya lo ven? No, wey. Yo estoy viendo acá arriba, mamá. Fica tu madre, se metió, wey. Marca azul, wey. Bueno, necesito subir porque estoy al ras. Ah, ya sé dónde, wey. Pero no tengo ángulo, wey. ¿Qué te va a pinchar más bien, wey? No mames, wey. Creo que subí ese pichiche el con el que estaba más cerca y podía caminar, wey. Si vine yo a verlo, wey. Aquí está enfrente, wey. Este era un bot, wey. ¿Me chocaste? Sí, un bot. Bravo. ¿Qué? ¿Qué? Bravo. Ok. Bravo, lo equipo. Sí. Bravo, porque se apareció. Pero el otro bot aquí anda por aquí, ¿no? Tiene que rodear. De lejos, wey. De hacer en George. Para atrás hay un carro rápido. ¿De cuatro o de dos? De dos. el carro rapido esta aqui a la bestia we a vos a vos no lo veo el vato que te esta disparando el vato que ha tenido angulo de los departamentos del teco we yo no se cuales son we de alla en azul otra vez marcado moto 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 el carrito era la moto voy 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 me brinco para allá no lo veo creco no lo vas a ver amigo te estas looteando si donde lo dejo esta madre we ah que mamada we pinche arbusto es indestructible la verga voy con a careco aca we a la bestia quede esta muy a tiro si quieres la空ige aca para asabiques what anda a usted a olvidado jajajajaja describes son temperature yo voy a grande velocidad porque no estes looteando No, no, la Montefiél No pasa nada, no pasa nada Que se quite wey, que se quite wey, no mames No, que era correcta me da todo un arbusto wey No se ha quitado, no se ha quitado wey A la verga wey De otra zona loca Lo bueno que tarda un poquito, pues a estos vatos le vuelve a tocar a neve Un chibato con colision que nos vuelve a tocar wey Ya no, vamos a... Es el carro wey Veo Ir a ver gente Viste, viste No wey, te bajaste igual que el Sammy antes No mames, pues ya venia parado el pinche carro wey Ya venia, venia en el aire pinche wey Usted luteo intensa te llevo wey Te engaño No mames wey A ver que chingar es este wey Espérame, 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 espérame PINCHO CRECO NO Ok, a ver si hay alguien pues Y si man Y lutear Ya wey wey Mejora enseguida wey, que me maten Uhhh, backflip, uhhh Oh no, no PINCHO CRECO Bueno, siento otro pinche edificio wey, que loco estas wey, entraste al mismo wey Cuéntrala enseguida, pero y si hay gente y me matan, careco Pues ya llegaron el Sammy del aire No PINCHI PINCHI GELA, aquí se metio wey Pebo Un M24 wey Y yo wey Ahí hay un M24 wey Te traigo yo wey wey Como va a subir unas 100 balas 5-6 Aquí hay wey VIP Eso es todo Ah PINCHI mira dos culera Puche un carro, escuche un carro Es un avión Hay culata arriba no Jalo casco dos y ve por cierto eh Ya traigo wey Ya traigo wey Según desmadre aquí, voy a tirar todo wey Dile el casco dos amigo Que mejor Ah no, ya encontré uno, todo bien Traigo hasta, traigo hasta 9 milimetros wey Pa que vergas traigo 9 milimetros Para mas placer Si mo Hay mira 6 aquí eh, que no voy a utilizar yo Y si jalo wey Y si jalo wey, ya que si jalo wey De hecho yo traigo un Si mo si nacional Sabes que no, si la voy a usar wey No te engañe wey, si la voy a usar Aquí hay wey wey, aquí está arriba wey Hay una Hay una culata heavy aquí también Que acabo de dejar de usar Ah no traigo granada de humo, muy importante Traigo 5 wey Y traigo 3 pinche grana Y arrojalo De hecho nos podemos ir al puente a ponerlo A la bárbara No creo que esté vacío de Ah me la guie, que pedo Así pasa Si Tiene una moto, tiene una moto Donde? Aquí enfrente de mi wey en 110 Ya que la apagaron Quebra ese vidrio? Yo acabo de quebrar No sale nadie wey No sale nadie wey Acá Vamos a acercar Barratura wey Si wey Están tirando unos vatos que están Están tirando unos vatos que están Pero lo viste donde está? En amarillo Hay como 3 ahí pegamos el tiro wey Con 2 Pinche casualidad que me toque el árbol a la verga wey Ya los vi Ya los vi Ah Están cruzando la Están cruzando el pedo wey Esa eh, ándale Es en estas casas wey Acabo de ver el garage ahí están bloques peleándose wey Si mon Están pegando un caos rápido Están muy lejos wey Tienen que venir eso si? Venir Un poco de gel wey Mejor es el paro gel No wey De hecho habría que arreglar De los casos de los edificios que tienen Azotea wey Si mon Lo reconoce, no lo reconozco yo wey Son mas adelante Son precisamente los que no están aquí Necesito Necesito Paquetax ¿Cómo se llama? Drogas wey Drogas 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 Muchas drogas Vamos a cerrar acá Va a ser dentro del futuro wey Si por eso le decía que no Gente wey A la verga piche que me asustaste la verga con toda la concentración del mundo la verga Simón Dejen drogas no se las tomen Dejen drogas Dejen drogas Oh piche Careco era muy astuto Careco tu Cuando veas el video que estaba haciendo fue cuando notaste que Careco 3 y 3 pa' doparme 5 pa' doparme lo que dijiste Era muy astuto Dejo intenso Miren la zona Dejo atravesado No 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 La raza aquí No mames no me toco nada de drogas wey Escucha porque puse una trampa wey Si viene un carrito La neta que si va a caer Voy a cruzar a nado y trae ellos por subir mi amor En carro wey Donde estas wey Traile wey Atrás de ti Dime Ah fierro Piche de traer demasiadas Si es wey Aquí se cree que esta agarrando muchas drogas Ahi no estaria los vatos que estamos buscando no? Te vas a tirar ando Por favor Pero ya wey Hay que movernos ya Oh El que esta looteando intensamente Ricto Y a mi Espera me pareco a dejo a me drogo Ah bueno drogate Ya tengo que parar aquí Wey Si 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 ya Ya voy corriendo contigo ¿Quién es esa motocicleta? Sammy En los almacenes tienen raza Sí, mal No se han visto todavía A lo mejor salieron a verte con la moto Es decir, asuman que tienen raza Sí, sí, sí De hecho, están del otro lado ¿Qué onda atrás? Sí, güey, a donde veníamos nosotros Se metieron acá Están looteando ustedes No veo a nadie, güey Están atrás, güey, en el callejón Amarillo entrando A menos vi uno Acá no se ve nadie en el sur, güey Realmente están en escondidas Ya lo vi Ahí va corriendo, güey Va para el agua Ahí ya no Sí Sí Viene para acá, güey No, es un bot, es un bot, güey No, ni tiras, güey No, ok No tiré yo, güey ¿Qué tiró? Fui yo, fui yo No, es un bot Ah, entonces Sammy está lejos, güey Estoy bien lejos No está adelantando nosotros ¿Nos vamos a bajar o qué pedo? Sí, creo que pongo a entrar acá Pero bueno, hay que ver dónde cierra, güey No quiero adelantarme todavía hasta No sé de plano Mira el siguiente cerro, güey Se ve raza, ya No, 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 no raza, güey Son árboles, me saqué de onda, güey De hecho tiene que decir Mira nomás allá Collitos, güey No, se está escuchando raza, ya, por A la derecha, Simón Dos sesenta Simón, ándale Allá es donde tiré el pin Hay humo Se ve, no, no es humo ¿Qué pin? Al humo ese, güey Esto es difícil, porque sí puede estar hasta los techos, güey En los edificios ¿En cuáles? Los tres pies que están aquí enfrente, güey Los sesenta Ah, ok, ok, ok Sí, me estoy asomando y no veí nadie ahorita No quiere decir que no esté, pero sí O bien Atrás, de los muelles no viene nadie, ¿no? Yo no vi nadie Ah, ya se, ya va avanzando Sammy, cierro Yo digo que van a estar ahí en el Y los de atrás, ¿qué pedo? Es la zona, güey, palmar a la bestia, güey Y a las casas Ah, en el hospital Hay raza en el hospital, güey Da un tirote Esta madre, esta madre parece que está luz presado, güey Su preso de SMG, si alguien quiere, ¿no? Aquí hay uno A ver, a ver, Careco, ¿dónde lo dejaste? Tiene el baño de esta casa, está No le hagan mucho caso, güey, están ahí arriba en el Oye, la zona no va a chingar, ¿no? Un minuto y quince, hay que correr, güey Tú quebraste vidrio Sammy Yo, güey Yo, 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 yo Resolv de asalto, mina 6 Una granada que va a ser útil Para acá se escucharon balas ahorita, balazos ahorita Sí, tiraron uno, pero es del hospital, creo Sí, pero no nos tiraron exactamente nosotros Están pegando el tío Luego, acá Pues aquí ya puede haber gente a la derecha, ¿no? Y en las casitas a las que queremos llegar también Está todo cerrado, güey Está cayendo un paquetazo Es oficial del ejército Me ganó un poco de trago, güey Acá donde ven cuando hay raza, güey Están 15, mambo Acá en la esquina, güey Acá en la esquina, güey Para ahí arriba, güey 190 El árbol Y que cagazo Yo, güey, fui, güey Que lo tenía bien cochillito, güey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allá aquí? Es una... Es una... Una de tres plazas, esa manera Sí ¿Ah, sí, de tres? Sí Ah, sí, sí Ya había dos... Ya no había... Se cayó la tercera Está... En el árbol está el vato Está bichísimo Es cocinado Es cocinado Es cocinado Ahí dónde está la moto 190 de marco amarilla Ya no está Ah, sí Ya no está, güey A la derecha, en el mar hay gente, güey En las casas de la orilla hay gente, güey A la bestia, güey En las casas ya es el último lugar del entochado, ese, güey Es un jeep enfrente, creo Hay un bug aquí en la barda, eh Hay un bug aquí en la barda, eh A todo eso, amigo Hay que subir esa pinche colina, güey Y darle por la concha a estos vatos Hay que hacerlo ya, güey Jalo, jalo, jalo El vato de la moto ya se cayó A la bestia, me están torciendo ya, güey Sí, de atrás, güey Hay un DASE aquí, güey De atrás me están disparando a mí, güey Hay un ruido todavía, güey Era un video detrás de ti, güey Sí, güey Tienen disparando a mí Aquí están arriba, güey En South-West Hay marca amarilla Ahí están, güey Envíen Atrás de... Atrás de... Atrás de... Aquí los tenemos... Aquí los tenemos de frente, no, güey No va a tirar, no va a tirar Sigamos llegando Ahí está, ahí ya llegamos Está en el humos Está en el humos Ya nos dopamos Vamos A... Ahí está enfrente Ahí está el sani Ah, sí 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 Un 3, amigo Un 3, un 3 No avances, no avances más Piedate, piedate, piedate Pero es que tenemos raza de acá abajo, eh. Hay que enfocarnos en estos, en estos. Aquí están en el humo, wey, están en el humo. No te obra nada para esa madre, wey. Ya cayeron, todos, todos. Lo besaste, weyrod. Si, pues, pero... Ya has cayeron todos. ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro, wey. Necesito drogas, necesito drogas. Aquí, 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 aquí. El de arriba trae drogas, trae cinco, wey. Aquí tiene otra cinco, wey. Aquí tiene dos jeringas, wey. No está disparando, acá me está disparando, abajo, acá abajo. Está atrás, está atrás, abajo. Viene de atrás, viene de atrás. Una bola. Mataste. Estaba solo. Quedan tres, quedan tres. Y cayó de volada. Estamos despilados, wey. Tenemos que movernos. Voy a avanzar yo por acá abajo, wey. Este era vos, wey. Este era vos, wey. Este era el otro lado. Ah, tenemos al jeep, wey. El jeep. Por eso es el que me estoy tirando aquí, wey. ¿Sabes que te disparan? ¿Quién agarra vehículo? En un carro, wey. Ellos, 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 ellos. Ahí vienen de la playa. Vienen de la playa, eh. Simón. Abranse, abranse, abranse. No se queden. Sí, sí, abranse, abranse, abranse. Agarre un árbol cada quien, wey. Ahí vienen por mí a la calle, eh. Se bajaron, se bajaron. Se bajaron, se bajaron. Oh, se bajaron. Me estás disparando a mil. Es uno, wey, es uno, es uno. Los otros están a la izquierda, wey. A la izquierda. No, a la derecha, wey. Está el... No, van corriendo. Bájate a la izquierda. Bájate a la izquierda. Vuelen. Ah, vamos a la verga. Jiiii. Entonces, o qué. Sí... Mmbl. Jajajaja. Mmbl. 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 ¡Pero mira! Pero mira, ahí esta. En serio? Oye? Os vas a volar, güero, güero. Sí, sí, se puede, eh, que... Que bella Estaba preparando la cena Hicieron leña Hicieron leña Hicieron leña Fue todo bien Viste la indicación clave Estaba parado Estaba parado detrás de mi Estaba que Ya eran 15 y se vino bajo ese conteo De volada Ni cuenta me di Es que en los datos Como que nadie se movió De donde estaban Digo todavía eso nos quedó muy lejos A lo mejor se vieron a tiro antes